Y si te dijera que he encontrado una de las mejores aplicaciones para poder crecer de seguidores en tu cuenta de Instagram Por favor, suscríbete antes de los 600.000 Me haría mucha ilusión que tú fueras uno de los suscritos antes de los 600.000 Si este vídeo sobrepasa los 3.000 likes, bueno pues os voy a traer un vídeo bastante curioso donde voy a estar regalando seguidores Pues sí chicos, he descubierto una aplicación que creo que es bestial Una aplicación que podría llegar hasta superar a Hiketop en muchos aspectos Ya que es una aplicación que te hace crecer mucho en tu cuenta de Instagram con apenas muy poco Te recuerdo que al final del vídeo voy a hacer promoción de dos cuentas que espero que te interesen Si tú quieres ser promocionado en este canal, solamente baja la descripción y tendrás todo lo que tienes que hacer para salir promocionado Bien, dicho esto, te voy a traer una aplicación que va a hacer viral tu cuenta de Instagram Pero, ¿para qué quieres seguidores en Instagram? Bueno, pues los vas a poder utilizar para muchas cosas Ya sabes que en este canal no te voy a enseñar cómo vas a llegar a 100.000, 200.000 seguidores No, pero sí que te voy a dar esa pequeña ayuda que necesitas para incrementar un poquito tus números Ya sea para, yo que sé, solicitar el código de creador de Fortnite O ya sea ponerte en contacto con marcas y ganar un poquito de dinero extra el mes por internet En el día de hoy vamos a traer una aplicación que es esta de aquí La aplicación que traemos hoy se llama Viral App Esta aplicación de aquí que nunca he traído creo que es una de las mejores que he podido traer en este canal ¿Por qué? Porque esta aplicación de aquí va a ayudar a viralizar tu cuenta de Instagram Sí, va a hacer que tu cuenta se exponga a miles de usuarios O sea, pueda hacerla viral Pero primero, vamos a ver cómo funciona Para poderla descargar vas a tener el enlace en la descripción de este vídeo Una vez que la descargas, una vez que la instalas, vamos a abrir la aplicación Y lo primero que nos aparece en pantalla es esto de aquí ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues iniciaremos sesión con Google o iniciaremos sesión con Facebook Yo en este caso, pues voy a iniciar sesión con Google Esperamos a que cargue la pantalla Y lo primero que nos va a salir es esto de aquí ¿Vale? Esta es la aplicación No hay ninguna pantallita extra Es simplemente esto de aquí ¿Y qué vamos a tener que hacer? Bien Primero vamos a hacer una review de esta aplicación Y luego te voy a explicar Cuál es el procedimiento para hacer que tu cuenta de Instagram se haga viral Como veréis, arriba del todo tendremos unas monedas En este caso yo tengo 174 monedas El funcionamiento de esta aplicación es ir consiguiendo monedas Para hacer que tu cuenta de Instagram sea cada vez más visible Bien Nosotros vemos la aplicación Tendremos el típico apartado de todas de comprar monedas No le hagáis caso No compréis ninguna Porque lo podéis conseguir de una manera muy fácil Tendremos el apartado de profile Donde estará nuestro perfil Aquí no tendremos que iniciar sesión con Instagram Ni meter contraseñas ni nada Luego tendremos el apartado de mis campañas Cuando nosotros crearemos una campaña para hacer viral nuestra cuenta de Instagram Y luego tenemos transacciones recientes Que son, bueno, pues los puntos que hemos conseguido Gracias a que, pues te dice Mira, has conseguido puntos por esto Has conseguido puntos por esto Etcétera, etcétera, etcétera Y vamos arriba del todo Donde tenemos nuestro perfil Vamos a ir al mismo apartado de my profile Dentro de my profile tendremos las campañas activas Tendremos las transacciones como os he explicado antes Pero tendremos más sitios Tendremos para comprar monedas Tendremos el historial de las monedas que hemos comprado Ya te digo que no lo hagas Ofertas especiales que te van a estar explicando Cómo vas a poder ganar más monedas todavía Puedes invitar a amigos para conseguir monedas Que bueno, que no viene nada mal Si quieres, hazlo Si no, no pasa nada Y bueno, pues los últimos apartados Básicamente es para ponerte en contacto con ellos Y leer la política de privacidad de la aplicación Si tienes algún problema Simplemente contacta con ellos Les mandas un correo Explicando tu problema Y ya está Bien, una vez dicho todo esto ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que conseguir moneditas Para poder promocionar nuestra cuenta de Instagram Y hacerla viral Tendremos distintas opciones Primero vamos a ver las de abajo del todo Donde viene promoción Donde nosotros vamos a conseguir todos los días Recompensas Estas recompensas se actualizan cada 24 horas Pero se nos mantienen las monedas En este caso pone Bueno, pues mira un vídeo y obtien monedas Vamos a esperar a que termine el anuncio Y vamos a ver cuántas monedas nos han dado Una vez terminado el vídeo Volvemos atrás Y como veremos nos han dado 10 monedas Simplemente por ver un anuncio Podríamos repetir este proceso dos veces más Y luego esperar 24 horas Hasta que vuelva a haber anuncios El siguiente apartado Lucky Well Es una ruleta Que nosotros vamos a darle al play Para girar Y conseguir monedas Ya estaría No tienes que hacer nada más Esperar a ver qué monedas te tocan Y ya está En este caso 45 monedas El máximo de monedas Que se pueden obtener aquí Son 50 Y bueno, pues 45 No está nada mal Vamos a volver atrás Y como veremos Ya tenemos 229 monedas El Lucky Well Lo he dicho Cada 24 horas Vas a poder girar Siguiente apartado Rewards ¿Qué es esto de aquí? Bueno, pues cada 24 horas Vamos a tener estos apartados de aquí Vamos a pulsar en el que queramos Vamos a rascar en la pantallita Y dicen Pues mira 5 puntos Perfecto Vamos a ir al otro que nos queda Vamos a hacer así Y decimos Mira, 7 puntos Perfecto Simplemente tendríamos que esperar A que se vuelvan a recargar Estas ofertas Vas a poder ganar puntos Sin tener que esperar 24 horas Con las opciones de Explore Esas opciones que tenemos ahí arriba Pues tendremos diversas Como navegar por internet Instalar alguna aplicación Darle like O follow Alguna publicación de Instagram O like Suscribirse O ver Un vídeo dentro de YouTube Con todo eso Nos van a estar dando monedas Sin necesidad De esperar 24 horas Vamos a ir al primer apartado de todos Browse Vamos a darle A Start Browsing Y lo que tendríamos que hacer Es esperar a que pasen los segundos Que tenemos arriba en pantalla Una vez que pasen esos segundos Vamos a recibir Las monedas Que da esta aplicación Pues simplemente por navegar Si estás más segundos Más monedas Si estás menos segundos Menos monedas Yo os recomiendo Que mientras naveguéis Pues hagáis así Con el dedo Y subiendo y bajando Para que bueno Pues la aplicación detecte Que de verdad Estás navegando por la página O sea que Vamos a esperar Los 26 segundos que quedan Y vamos a ver Cuántas monedas nos han dado Vale Queda un segundo Esperamos a que pasen Y ya estaría Ya nos han llegado Monedas a nuestra cuenta Como vamos a volver Al apartado de atrás No os preocupéis Si os aparece eso Pero como veréis Nos han dado las monedas Más opciones Vamos a ir a Install Dentro de Install Bueno pues nos va a salir Diversas aplicaciones Distintas De todos los tipos Que simplemente Con instalarla No tenemos ni que abrirla Simplemente con instalarla Pues ya nos van a dar las monedas Vamos a esperar A que se instale Y ya estaría Una vez que está instalada Volveremos a la aplicación Le daremos a verificar Esperaremos un poquito A que cargue Y bueno Pues a lo mejor Puede tardar hasta un minuto Pero no os preocupéis Que las monedas Nos las van a dar Volvemos atrás Y como veréis Ya tenemos las monedas Ahora podríamos salir Desinstalar la aplicación Sin ningún problema Y ahora Los mejores apartados De todos Podrás dar Like o follow A una cuenta de Instagram En este caso Pues te va a salir Una cualquiera Donde tú vas A darle like Se te va a abrir Instagram Te recomiendo Tener abierto Instagram En el navegador Del móvil O sea En el navegador del móvil Inicia sesión con Instagram Y ya está Das like Y al volver Pues te darían las monedas Con el follow Pasa exactamente lo mismo Y ahora bien En el apartado de YouTube Pues simplemente Daremos like a un vídeo Vamos a dar aquí Nos saldrá YouTube En Google Le daremos like Y al volver a la aplicación Nos darán las monedas Lo mismo con suscribirse Y lo mismo con ver un vídeo Habéis visto Que manera tan sencilla Para conseguir monedas Ahora bien Que vamos a tener que hacer nosotros Si queremos Promocionar nuestra cuenta de Instagram Y que se haga viral Vamos a tener que ir al apartado Vale Abajo No sé Bueno Como veréis Mientras arrastro Sale una función abajo Que pone nueva campaña Vamos a pulsar ahí Y en nueva campaña Vamos a elegir Instagram followers Vamos a pinchar ahí Y aquí en URL Vamos a tener que pegar El URL De nuestra cuenta de Instagram Vas a ir a tu cuenta de Instagram Vas a compartir perfil Copias el enlace Y lo pegas Y ya estaría Yo recomiendo Bueno pues Que podéis quitar esto de aquí Vale Y dejarlo solo Hasta el nombre de usuario Lo voy a dejar Hasta donde pone Dalot oficial Así estaría Ya estaría el enlace De nuestra cuenta de Instagram Y este apartado El más importante de todos ¿Por qué? Porque cuantas más monedas tengas Más viral se va a hacer Tu cuenta de Instagram Tú vas a decir Yo creo que me lleguen 20 followers 20 followers es el mínimo Que te puedes poner Para que te lleguen A tu cuenta de Instagram Y vamos a poner Que el coste Por cada seguidor Que nos empiece a seguir Va a ser de 10 monedas ¿Vale? O sea 20-10 ¿Qué quiere decir? Que cada persona Que nos dé follow Y visite nuestro perfil Van a recibir 10 monedas Ya sea un follow Ya sea like Etcétera Etcétera Tú por ejemplo Si en el coste Por followers Vas a poner 100 monedas Todo Absolutamente Todo el mundo Te va a seguir Porque va a ganar Más monedas O sea que Acumula Todas las monedas Que puedas Una vez que tenemos La orden Le daríamos a aceptar A este cuadradito Aquí Le daríamos al tick verde Y le daríamos a crear Vamos a darle a crear Bueno En este caso Me pone que mínimo Son 25 monedas Vale Pues no te preocupes Vamos a poner El coste Por cada seguidor 25 monedas Le daríamos a crear Y ya estaría Como veréis Ya hemos creado La campaña Y nos aparece aquí Que bueno Que nos tienen que llegar Los followers En este caso He puesto 10 followers En vez de 20 Vale Simplemente Tendríamos que esperar A que la gente Visite Pero ¿Por qué se va a hacer Viral tu cuenta De Instagram? Porque la gente Te va a visitar No va a ser una aplicación Que le sale tu perfil Y ya está No Te va a visitar Desde el propio Instagram Para darte Like y follow Eso va a aumentar Tu cobertura En Instagram Y va a hacer Que se vuelva viral Recuerda Cuantas más monedas tengas Más viral Te vas a volver Y ahora créeme Que cuantas más monedas consigas Más seguidores te van a llegar Y las monedas Las vas a conseguir Es que es súper fácil Dando likes A vídeos de YouTube Viendo vídeos de YouTube Cositas así O navegando por internet Y te van a llegar Un montonazo de monedas Es que es tan fácil Como eso Es una aplicación Que es brutal Es una aplicación bestial Que espero Que te sirva Yo principalmente Mi objetivo Es que te sirva Y te funcione Pues la cuenta promocionada Del vídeo de hoy Es cristianbernal1989 Una cuenta de Instagram Que te va a estar dando consejos Tanto para perder peso Mantenerse en el peso ideal Ganar músculo Te va a estar diciendo dietas Bueno pues un poco A lo fitness Si te interesa Esta cuenta de aquí Bueno pues por favor Síguela Porque te puede interesar La vas a tener En la descripción De este vídeo La siguiente cuenta Se llama Bel.amor Barra baja Es una modelo De webcam Y en esta cuenta De Instagram Te va a hablar un poquillo Sobre ese mundillo Que hay que hacer Si quieres empezar En ese mundillo Y también va a subir Sus propias fotos O sea que Es una información Bastante interesante Para la gente Que quiera ser modelo De webcam O sea que Tiene su cuenta También en la descripción De este vídeo Y bueno chicos Yo sinceramente Espero que te haya gustado Esta aplicación Bestial y brutal Para poder viralizar Tu cuenta de Instagram Y solamente Espero que te funcione Pásate por mi Twitch Todos los días A las 9 de la noche Hora española Lo tienes en la descripción Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo De hoy Y por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Chao Chau 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 Chau.